Ya no querido, ya no de mi alma, yo no te olvido, mi tierra ya. Buenas nuevas mi gente querida y pajandera, defensores de fútbol y amantes de nuestro deporte nacional, el coleo. Les saluda José Miguel Choyo Terán, el maestro del canto criollo, y los invito a que celebren junto a nosotros la copa quinto aniversario de la emisora Super Criolla, donde iré a cantarles mis criolladas junto a Manolo Guerrero, Alfredo Rodríguez y David Sequera, el sábado 29 de octubre en la manga Doctor Luis Rafael Betancur de Valencia. Ya lo saben, allá nos vemos. Compadre Jofre Ganadillo, prepárenlos aperos.